Alguna vez el maestro Hitchcock sentado en su sillón se hizo este cuestionamiento. Si cuando cambiamos de distancia focal se distorsiona la realidad, ¿qué pasaría si en un solo plano cambiamos la distancia focal pero mantenemos el mismo encuadre? Después de esto generó un estado de vértigo en su película del mismo nombre. ¿Quieren saber cómo se hace? Bueno, pues quédense hasta el final, ya que hoy aprenderemos a utilizar los objetivos o mejor conocidos como lentes. ¿Para qué nos funcionan y qué es lo que generan en nosotros? Y no, no se preocupen si ustedes no son fotógrafos o no quieren entender al cien la fotografía. Aquí estamos viendo desde un punto de vista de dirección. Lo más técnico lo verá el fotógrafo con el que trabajemos, pero es importante entender un poco del mundo de la fotografía para saber qué pedirle a nuestro fotógrafo. Así es que bienvenidos a este capítulo número 4 de distancias focales en el cine. Primero, mencionar que tenemos dos tipos de objetivos que podemos usar en nuestro proyecto. Lentes fijos y lentes zoom. Con los lentes zoom podemos cambiar la distancia focal o para darme mejor entender, podemos acercarnos o alejarnos al sujeto. Ya saben, hacer un zoom. Y con los lentes fijos no hacemos zoom. No hay, no existe eso en ellos. Son lentes que solo tienen una distancia focal. Y ustedes dirán, pues entonces, ¿para qué quiero un lente que solo tiene una distancia focal? Mejor uso un zoom y ya con eso cubro todas las distancias, ¿no? Pues justo aquí comienza el porqué de este video. Métele a la intro. Ah, no, no tenemos intro. Ah, bueno, pues entonces, vámonos con lo que nos truje. ¿Cómo hacer cine? Bueno, pues en el cine, por lo regular, utilizamos lentes fijos. Casi nunca se utiliza un zoom digital. Recuerden que si nos queremos acercar, utilizamos un dolly, que está en el capítulo número 1, donde explicamos movimientos de cámaras. Bueno, digo por lo regular, porque sí hay películas que lo utilizan. Y no solo las películas de serie B, sino también directores como Tarantino, que mucho de su cine está inspirado en cine de serie B. Y a Tarantino le encanta romper las reglas de la gramática cinematográfica. Pero es Tarantino, que puede hacer lo que quiera. Por cierto, si te está gustando este contenido, suscríbete al canal y regálame un like. Esta es una pausa dramática para que te suscribas. ¿Listo? Ok, ahora sí, vámonos al otro lado del estudio. Bueno, también tenemos al maestro Hitchcock, que con un lente zoom logra hacer este efecto vértigo. Pero en un rato más les cuento sobre eso. Cuántense. Hay varias razones por lo cual utilizamos más lentes fijos que objetivos con zoom. Y la principal es la perspectiva. Cada distancia focal tiene una perspectiva diferente. Y cuando estamos filmando una escena y pasamos de un medium shot a un close up, Si hacemos un zoom para lograrlo, se distorsiona la realidad y genera un tipo de corte extraño. Miren, el lente que se utiliza regularmente y que se piensa como es como nosotros percibimos la realidad, es el 50 milímetros. Se utiliza por lo regular para filmar a los actores. Los medium shots, los close up y de ahí partimos. Luego están los lentes angulares, que son 18 milímetros o un 12 milímetros y de ahí para abajo. Estos en escena distorsionan la realidad como tipo lo que llaman ojo de pez. Y por lo regular se utilizan para mostrar lugares con una perspectiva distorsionada, que maximiza el entorno. Y si nos vamos hacia el otro lado, tenemos los teleobjetivos, que al contrario de los angulares, estos acortan el ángulo de visibilidad. Y por lo regular, estos se utilizan para filmar a distancias muy largas. Por ejemplo, si estás filmando un documental en la selva, no quieres estar cerca del puma, ¿verdad? Te colocas a una distancia de varios metros y con un teleobjetivo, no sé, un 200 milímetros, logras filmarlo. Y no nos vamos tan lejos. Con un 85 milímetros, la distorsión es contraria a los del gran angular. Cuando quieres mostrar poco el fondo y centrarte más en el sujeto, se puede utilizar estos lentes. Si en un gran angular la distorsión de la realidad la hace como una perspectiva esférica y más amplia, con un teleobjetivo contraemos la realidad. A grandes rasgos y para fines de dirección, estos son los lentes que podemos utilizar para ello. Pero vamos a lo que nos compete, a la composición visual. Con un teleobjetivo se ve así. Este es un 50 milímetros. Y esto es un gran angular. Si se dan cuenta, el encuadre es muy similar. Pero cambia la realidad, la distorsión. Aunque filmemos el mismo plano y el mismo encuadre, la realidad es otra. Existe una distorsión. Y esto se utiliza para fines dramáticos. Como les comentaba, por lo regular, una conversación se filma con un lente 50 milímetros. Los rasgos de la cara no se distorsionan y los actores se ven bonitos. Bueno, pues Iñárritu, junto con el Chivo Lubezki, en El Renacido, dijeron. Pues aquí el personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio está en un estado de desesperación. Su realidad necesita estar distorsionada. Así que en cámara tomaron la decisión de colocar un lente angular para tomar su rostro. Y esto es lo que ocurre. A nosotros como espectadores nos genera una sensación que no hacemos consciente. Pero claro que nos llega al inconsciente. Así es que de lo que se trata es de experimentar. Y hemos llegado al final de este video. Ah, ¿qué dijeron? Ya no nos va a enseñar cómo lo hace el maestro Hitchcock, ¿no? No, 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 no. Pues aquí lo que prometemos lo cumplimos. Hitchcock se hizo la pregunta. Si cuando cambiamos de distancia focal se distorsiona la realidad, ¿qué pasaría si en un solo plano cambiamos la distancia focal pero mantenemos el mismo encuadre? Lo que Hitchcock hizo fue mantener el mismo encuadre. Mediante un movimiento de Dolly hacia adelante. Y la distancia focal hacia atrás con el zoom. Y se logra mantener el mismo encuadre. Pero al cambiar la distancia focal la realidad alrededor se distorsiona, generando un estado de vértigo en el personaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias por estar hasta este punto. Nos vemos en el siguiente video de este curso de dirección para comenzar a crear tus piezas audiovisuales. Cambio y fuera. Cambio y fuera.